Bien, voy a ir entrando en Twitch, como siempre. Vale, listo. Mierda, tengo que cambiar la información. Un segundo señores, que tengo que cambiar, que si no va a parecer que sigo jugando el Tiny Metal, y eso no puede ser. Como comprenderéis, esto no es Tiny Metal. Un segundo. Editamos. Voy a poner el título Brujo Pirujo. Que eso siempre gusta. Jugando a The Witcher 3. Añadir tres comunidades. Esto ya lo haré. Vale, ya está actualizado y toda esa mierda. Vale, listo. Vamos entonces a darle caña. Espera, espera, espera. Vamos a ver las opciones, porque igual tengo que ponerle subtítulos. Sin acción de teclas, juego, idioma. ¿Estará aquí lo de los subtítulos? Subtítulos sí, idioma español. Maravilloso. Pues ya está. Era lo único que me importaba. Bueno, déjame ver las opciones gráficas. Juego, pantalla, idioma. Debe andar por aquí, ¿no? O no. O en pantalla. Gráficos. Postprocesado. Madre de Dios. Que supone que está en Ultra. Ajusto los gráficos en plan Ultra. NVIDIA Higher Works. Que se ha de ser pa'l pelo. Joder, qué pasote. Vamos a ver si el juego aguanta así. Debería aguantar así. Pero quién sabe. Y bueno, vamos a empezar. Voy a jugarlo con mando. Por recomendación. Empezar de cero. Inicia la expansión. Comentar la expansión. Perfecto, vamos. Joder. Un paseo... Un agradable paseo por el mundo. Para los que buscan desafíos, sangre, sudor y lágrimas. Para jugadores experimentados y exigentes. Hombre. No he jugado nunca en The Witcher. Pero no creo que sea tan exagerado. Estás como una cabra y eso te encanta. Joder. Esto es muy tentador, eh. Nada, vamos a elegir la... Mostrar tutoriales. No, joder. Aquí somos putos amos. En una partida guardada de The Witcher 2. No, porque no he jugado nunca en The Witcher. ¿Por qué va a ser un desastre por haber elegido dificultad difícil? Lo estoy viendo, eh. Pues bueno, lo que supongo que sería difícil. Oh dios, en mi móvil sigo poniendo que juego al Tiny Metal. Me cago en. Por el momento parece que va bastante bien. Por lo menos no me va caídas de frames ni cosas raras. Voy a acercar un poquito más el micro. No tengo ni puta idea de la historia del brujo, eh. Para mí eso de que un cuervo se venda por un ojo... Yo me imagino que eso es magia, pero yo qué sé. Mola, porque está recordando el pasado y está viendo a la tipa, ¿sabes? O sea, esto para espiarla. El tío este podría ir a un baño público y hacer esto como de estar ahí mirando el suelo y demás. Si podía imaginarse como la tía meaba. O no sé si lo estará viendo. Es un pasote de poder. Es un buen superpoder de estos de superhéroes. No me digas más, es una bruja y los va a matar a todos. Bien. Me han molado los del otro bando, la infantería, esperando a que la caballería cargase. Sin siquiera tener lanzas o algo. Iban con espada y escudo. Bien, bien. Le queda bien la música de Xena la princesa carrera. Me haría que está bajísimo. Sí. Pero siempre hago lo mismo. Puede ser que fuera culpabilidad. Vale. Ahora lo miro. Cuando pueda manejarme, miro de subirle los volúmenes. Joder, me ha dado tiempo a leerle el consejo. Ha pasado demasiado rápido. Ponía cuando alguien te... ¿Qué más? Fortaleza a los brujos. La orilla de Wendletch. Como... Para un buen fetichista de pies, esto ha de ser magnífico. A lo mejor lo disfruta. Tiene que ser. Tiene que ser. Oh, sí. Porque eso se le pudo meter por cualquier lado. Madre mía, ¿qué pasa? Esto ya no puedo subirla a YouTube. Dagnare. L tots. You promised Ciri, you would train with her. Go before Bessimir bores her to death with those etchings. Yace-me. ¿Qué pasa? Sólo. Bueno, esto es una insegura... Bueno, sí, la gente subió de The Witcher 3 a YouTube y no pasó nada, ¿no? ¡Ojo, qué rápido nos vestimos! El brujo es un maestro en eso, en el arte de una vez de follar, vestirse rápido y marchar y dejar a la tía sola. Es un maestro. Vale, parece que ya me voy a poder mover, ¿no? Puedes activar las nuevas animaciones desde el menú del juego. ¿Qué me vas a animar en la animación? ¡Qué mierda! Vale, sí, ya me puedo mover. Busca la llave del dormitorio con tus sentidos de brujo. Vale, esperad un segundo. Sentidos de brujo al L2. Muy bien. ¿Por qué voy a mirar lo del sonido? ¡Joder! Pues está bastante alto, ¿eh? De hecho, está tan alto que lo voy a bajar. A ver en... Captura de salida de audio. Audio del escritorio. Salida de audio. Vale, acabo de subirlo un poco. A ver si ahora se escucha mejor. Saltar al círculo. Joder, qué buen sal... Ah, vale, vale. Eso sí, es un salto. A ver, sentidos de brujo. Te hemos encontrado unas llaves. Esto parece importante. Echar un trapo. Muy bien. Puerta. Candelabro. Esto también se lo considera importante. No hay un botón para correr. O sea, me están las llaves. Nosotros no son llaves ni nada. Son típulos de acero. Le quiero hacer las compresas de Tampax y todo eso. Cerrado. Se necesito una llave. Muy bien. La llave está por aquí. Ya estoy atascado en el primer puzzle. Igual hay que salir. Tomar poco el aire fresco. ¡Dios! El ponte es tan hermoso como siempre. No sé yo qué decir. Te ha pegado un pequeño tirón ahí en un momento que hice un giro. En serio me voy a atascar en el principio del juego. Porque eso marca la... Eso no es. ¿Qué es esa mierda? Soy base de diamantes. Acabo de pisar. No, no he pisado la llave. Quiero quedarme contigo un poco más. Seamos irracionales. Venga, vamos a ser irracionales. Quiero mojar el pizarrín. Quiero mojar el pizarrín. Va, eres una más de tantas. Así me puedo dedicarme a extinguir hogueras. Qué poder tan poderoso. Vale. La llave... No, esto es para extinguir también. Y la llave está aquí arriba. Vale. O sea que los puntitos esos, que yo pensaba que era porque el libro sería mágico, quiere decir que ahí es donde están los objetos que necesitan después y así. Está bien saberlo. Y probablemente... Igual hasta salía en el mapa, pero no lo había visto. Saltar. No sé si no me puedes dar un botón para correr. Al cuadrado no corres. El momento por lo que veo... Parece que va bastante bien. Esas hojas del fondo temblando. ¿Cuántas veces tengo que decirle? No entrenas sola. Solo imbede tus errores. Trae a nuestro joven al lado inferior. Si quiere practicar, va a practicar. Va a practicar conmigo, que no tengo ni puta idea. Me gusta. Ay, no te enfades con ella. La hemos malcriado. 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 Lo he dicho desde el principio. Ciri necesita una mano firma. Lo he dicho. Lo he dicho. Pero tú la has dejado por ti todo el mundo, como los demás también. Bien. Me parece que me enganchó. Pero esto tiene que terminar. Ahora. Lo matando a monstruos no es algo que se puede tomar como él. Ciri debe entender eso, si ella es para ser uno de nosotros Veo a ti debajo No es malo Ahora veo por qué estabas tan alegre para practicar ¡Aquí! Lo estaba haciendo bien hasta que llegamos nosotros y dijimos que mal Porque llevaba un buen rato aquí entrenando Y lo parte Vaya Apuntó muy bajo Esa espada iba apuntada hacia los huevos Ah, y se iba con los ojos vendados también Somos como los viejos que miran las obras Que solo están para dar por Curry Y parece que están haciendo mal las cosas No, no, no Es culpárselo basta Y le levanta el dedo amenazante ¿Esto te importa la palabra? Es culpárselo basta Yo que sé, pues esto ¿Joder por las burañas? Un tutorial de como... Va, venga, por si acaso Que no he jugado nunca a ninguno Estoy jugándolo en difícil Haré el tutorial ¿Dónde? Usar Usar Ah, bueno, pero tengo que ir detrás de ella, ¿no? Ya está, se jodió No puedo subir Vale, hay que darle al saltar Vale, este juego va a ser de X y de X Creo que los... Creo que me... Que estoy buggeando esto Uy, casi llego aquí Y casi me mato ¿Dónde se fue ahora la niña? Vale, bajo por aquí ¿Quién va a usar las escaleras? Eso es de Loofs ¿Pudiendo saltar? Para los speedruns Mira, hasta voy por aquí, ¿eh? Joder, qué nivel Hostia, ¿cómo hice eso? No sé cómo hice esa voltereta, ¿eh? Bueno Eso de primera Ah, bueno, si tengo el camino ahí marcado Buah, que le den por el culo a la niña Y salto aquí Y madre mía Que atajo me he pegado Me acabo de matar No pensé que me iba a matar Rasca bastante Claro, ya no lo veo Porque ya estoy... Ahora que me acabas de avisar Estoy a la dinamática ¿Y qué haré para que vaya mejor? Bajar la calidad gráfica, tal vez Yo lo he visto perfecto en mi juego ¿Puedes ser capaz de decirle a un ghoul de un alghoul? Con marcas Como a la pantera de la tigres que vivió en Zeracania Y con la maldición de su visión No te escaques No te escaques Podrías haber dicho que hiciste los deberes mientras... No, no, no Vale, no te escaques Que te he ganado sin saber jugar Y hasta medio buleando ¿Qué le pasa a la goza al Gerardo? Que tiene la tía así como muy rasposa Joder, eso tío es normal Y hablar algo así Me cago en la leche Vamos a ver los básicos Que espero que sean algo más fundamentales Empezar por ahí Empezar tutorial de combate Vamos a verlo Yo necesito saberlo Mira que excusa más buena Hasta los maestros tienen que repasar Bien, bien, bien Vamos a ver una espada de verdad Desembaina ¿Y cómo se desenvaina? Desembaina la espada Pero no me pone... No me pone el botón ¿Qué? IGN IGN Bueno, es IGNI Pero IGN también está bien Pues al cuadrado Ahora no puedes hacer eso El este no es El triángulo no es Estos no son El E3 no es Muy bien, pues estamos genial Me extraña muchísimo Que no sea un R No tendría que cogerlo Sentidos de brujo Saltar, sprintar La X no puede ser L y... A ver, a ver, a ver Es combinando botones En plan R Tos Botón No LL nada Como estos tampoco Pues genial, vamos Entonces la acabas Bueno, ya que estoy Voy a bajarle la calidad Ajustes de pantalla Gráficos Porque a lo mejor es eso Lo voy a dejar en alto Porque a lo mejor Afecta de alguna manera Al beat rate La cantidad de datos Que tiene que pasar Al streaming Igual no se puede jugar en ultra No lo sé Y ahora déjame ver en controles Cómo se desenvaina Ah, vale Jolín, en serio Y los otros Apunta y márcalo Como objetivo Ataque rápido Ataque potente Esquivar Usar señal Vale Vale, primero tengo que apuntarlo Jol, macho Ahí hice una serie De ataques rápidos Vale, ya soy todo un profesional De brujo Ahí hice una serie De esquives A ver, pégame Rueda para esquivar el golpe Pero como ruedas Eso es lo que hice antes Pero no sé cómo lo hice A ver, pégame No, no me deja No me deja Si yo voy al círculo No me lo hace Hay que hacerlo En el momento justo A ver Ya estaría muertísimo En un combate A ver si me lo ponen En los controles Porque si no A ver, cómo rodamos Rasca muchísimo En combate Míralo A ver No creo que sea La calidad Asaltada Déjame ver Cómo se rueda Primero Mantener Ateque rápido Tal, 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 tal Hacia abajo Botón izquierda Envainar Desenvainar Acceso rápido Usar poderes Madre mía Exploración Nadar y bucear Combate Vale Rodar Mantener A la X A ver Voy a estar mirando Ahora el rollo Del combate A ver cómo va Pega, hombre Pega Bueno, pues madre mía Aquí que no hay nada Que solo somos dos Y esto va mal A ver, a ver Sí que rasca, sí Sí que rasca, sí Realizo una serie De rechazos Joder, otra vez Ahora voy a tener Que mirarlo Ay, qué puede ser Qué puede ser Configuración Tendría que subirle El bitrate Dios, cómo me joden Estas mierdas Porque no sé Cual puede ser El problema A ver Y ahora Lo que tengo que hacer Realizar una serie De rechazos A ver Déjame ver Que quito el rollo Para ver Si me puedo Por lo menos Me muevo bien Bueno Parece que eso sí ¿Y cómo se hacen Los rechazos? ¿Esto son rechazos? Sí Vale Voy a estar mirando La pantalla Parece que mejor ¿No? O me lo parece a mí ¿Y ahora qué tengo que hacer? Realizo una serie De contraataques Joder ¿Y eso qué será? Darle en el momento oportuno Algún botón Claro Al cuadrado tal vez A ver Espera No puedes hacer eso No puedes hacer eso A ver Pégame Porque igual Hay que dar algún botón Joder Tío No Cargar partida No Que ya me llega Controles Darle potente Esquivar Movimiento Acceso Rechazar Contraatacar Hay que darle otra vez Interesante Wow A la pega Así difícil No es Pero claro Si no te pone A qué botón Tienes que darle Estás Estás jodido Conjura la señal De Quen Conjura Y como conjuro Seleccionar Y volver al juego Muy bien Ya la tengo seleccionada Esta firma Se puede realizar No ante el combate Escudo del brujo ¿Y ahora qué hago? Conjura la señal De Ara No ha sido lo mismo Vale Ah es que es Es la otra Vale Botando el ritmo Por detrás Procura la señal Al menos te enseña Pa' que son Tira una bomba Ah y ahora No es el mismo botón Eh Se acabó el combate Ah ya pues Justo cuando ha explotado Ha pegado un pequeño tío Así que supongo Que a vosotros También Vale Es el puto Vamos ya Tiene una bomba Al poste de entrenamiento Ah Y desde la lejanía Ama Sentidos de brujo Ah Vale Ey Ey ¿Por qué me pegó? ¿Por qué vino ahí el señor Esa pegar? Ya tendré que ir detrás de ella Ya tendré que ir detrás de ella Caraborn Caraborn Find that helmet Sirri I'll make sure to find Every last blaze For you What the hell? Ay vaya es una ilusión A ver qué tal va esto Porque esto debería rascar Un montón Entiendo Diría que se sigue viendo bien Bueno no Es una cinemática Que va a rascar eso Rascará cuando sea nieve De verdad Ah vale Cambiamos de Mayo de 1272 Un barco con un montón de nieve Y unos tíos muy raros Han venido a A congelaros y a mataros Ah si es que lo conozco Si va Venga va Pues que yo también Quiero saber un poco de él Una tía buena ¿Verdad? Yo le he dado la lanza Jojojo Jojojo Después entrenamos con Siri Bueno si Siri Es la de Apple La tía esta ¿no? Bueno la tía esta Robot vamos La inteligencia artificial Esta que te busca No jodas Si era una pesadilla Como iba a acabar bien Venga va Vamos a Vamos a Vamos a Eso es Y le insisto Mierda es que Corre peligro Y le insiste Es con la misma mierda Y ya no sales de ahí Es el bucle Y el juego acaba Si Espera No siquiera No se ha Yo puedo le dar Es la distancia Lo usamos como cabo una vez No lo sé, pero ¿por qué no? Lo podremos llegar a usar el unicornio Me pongo eso como principal objetivo, lo del unicornio, es que claro, si supiese que sale, no puedo hacerme ilusiones para nada Tengo dos espadas, no sé para qué servirá la otra Genial, porque me viene de puta madre el poder practicar Daño crítico, ay no murió el otro Espero que esto sea algo más como un pan de botones Ay, se me pone los daños ahí y todo, maravilloso Por dios, corre, anda, corre Ay, se le tiene el tiempo, aunque no del todo Le cayó como caballo, eh Caballo Ah, y es el mío Bueno, entonces mejor no tomar Ah, pues saquearlo Pues espérate Saquear siempre gusta Una buena sangre de lo que sea esta mierda De bull Bueno, murió uno más por allí, pero que den Vamos a montarnos entonces Y no debería haber una magia curativa o algo Veo que hay hierbas Bueno, esto ya lo haré fuera de cámara Si alguna vez hay que farmear para algo, ya lo haré ¿Puedo decirte sobre este guerrero que conocí? No, no puedo parar de hablar de lo que son como criaturas ¿Porque puedes beber potencias de su sangre? No, no, porque por comer a los perros rotos Preventan epidemias ¿Hm? ¿Sabes que comer a los vivos también? No No, es realmente obsesionado, también Es que se desplazó Si ¿Y qué diferencia hay de una espada a la otra? Allí se están peleando Espada de plata para monstruos de... Hierro para humanos Ah Y los súbitos son borrosos en movimiento Maravilloso ¿Qué pasa? No podemos ir a pegarle a esos señores de agua Parece que no Así que los combates se ven borrosos Maravilloso Pasa lo mismo que pasaba De la mierda al Remen Bermi ¿No? Que también se ponía borroso Ey, ey, ey ¿Por qué te paras? Uh, Dios No Tres de poco bien Vamos No sé ni a dónde van Porque no veo nada Bueno, claro, no Aquí son todos inventados También pega mucho rascazo el caballo Jo Probaré Después del directo No, después Lo probaré en algún momento En el día de mañana A grabar un vídeo normal Pues yo creo que es cosa del directo No sé qué es que no vaya bien Será por hacerlo así Uepa, eh, perdón Será por tenerlo a 60 FPS Igual si lo ponga a 30 Va mejor Eso se podrá tunear, ¿no? Para poner esto a 30 Podría probarlo, a ver Debería hacer daño entonces Una recompensa Eh, unas coronas de suerte Ah, toma ¿Para qué quieres tu dinero? ¿Quieres pintar pobre? ¿Este influye para algo en algo? ¿Que, si? ¿Debes? Y este qué cojones le importe Eso tío Bueno Y, sä conociendo Тут de Enque There's'n inn here En White Orchard Solo una alrededor Deja sacarbeit la mayoría Deja Si Tengo oferta My cousin Tell her Bram sentyou Ella te hará California Ahora ieri Estuf aire de salud Con Angividad Et cheese Engano a algo, y no tenemos prueba de nada. Desde luego me gusta el ambiente del juego. La música así calmadita y demás. Relaja. No me pone violento. Como el de Wolf Among Us. Ese sí me ponía violento. Voy a mirar si puedo poner Black 30. ¿De las picos? Sí, sí que puedo. ¡Ilimitado! A ver si... Sí, sí, seguro que quiero hacer eso. ¡Hostia puta! Cómo se nota. La virgen. Los que no diferencian entre 30 y 60... Cuidado, ¿eh? A ver si ahora va mejor. Porque ahora tiene que... A ver menos frames... El bitrate debería ir mejor, entiendo. ¿Vosotros lo notáis? ¿Notáis que esto ahora va a 30 FPS? Y que antes iba a 60. Yo sí lo noto. Pero a lo mejor en el streaming no se nota. Pero a lo mejor está capado a 30. Ah, mira. Si yo voy rápido, él también. Ah, venga. Pues vamos rápido. ¿Puedo atropellar a la gente? No. Vale. No se puede atropellar a la gente. Quita, quita. Ah, sí, sí que puedes. Pero lo de él no funciona. Hay ocas. Muy bien. No se nota. Ostras, pues yo sí que lo noto muchísimo, ¿eh? Vale, pues guay. A lo mejor este puede que sea uno de los problemas. A ver si... La próxima vez que haya un combate... A ver si ya va mejor. Hostia, os juro que le pensé que le iba a dar un cachete. Si es una vieja. Rasca también. Así. Joder, pues más, vamos. Ya por ti más y rasca en cinemáticas. Me estoy perdiendo la trama. Hay florecitas en las paredes. Pintadas. Y le molesta un escudo. Con tres flores de lis. Madre mía, ese señor. Está loquísimo. No sé lo que es ese estandarte. Con la flor de lis. Yo tenía un clan que tenía la flor de lis como... Icono. Witches. Joder, saben que somos brujos solo con vernos. Que tenemos de especial. El pelo blanco. Un poco os doy, ¿eh? Me cago muy bien. Si no nos han hecho nada. ¿Griffin? Casi no lo, casi no lo cargamos. ¿Puedo decir que he muerto? Uuuh. Aquí hay de estar. Buscamos una mujer, a ver que tienes. ¿Qué sitio tan concurrido? ¿Algún contrato por el griff? Madre mía, esto es lo que nos interesa, ¿no? Que le den a la mujer y a su unicornio, en el momento. Antes lo hemos hecho. ¿Qué sitio tan concurrido? Diálogo absurdo, a ver. Hay mucho barulho. Jajajajaja. ¿Qué sitio tan concurrido y le puedes insistir? A ver, ¿qué tiene esto? Uuuh, y te enseñas un cuerpo. ¿Qué le puedo dar? Carne de monstruo. ¿Tengo pociones? Tengo ahí un arma, que no sé dónde carajo la saqué. Ah, es una torcha. Vale, eso no se vende. Objetos de visión, artesanía y alquimia. Le puedo dar ahí los pedazos de monstruo. Que me dan... ¿Sirve para fabricar equipos? Que no... Por lo que veo no me dan nada. No se puede vender. Básicamente no le puedo vender nada. A ver, ¿qué tiene aquí para comprar? Más buenas cartas. Carta neutral. ¿Señuelo intercambiarme alguna carta en el campo de batalla? Esto tiene mucho que ver con el juego de cartas, entiendo, ¿no? El juego de cartas que hay de The Witcher está la basada en estas mierdas. Reignos del Norte. Combate de asedio. Esto parece una puta mierda. Ah, claro, porque hay un combate... Sé que hay un juego de cartas dentro del juego. O sea, que será para eso. Entonces me pueden dar un poquito por culo. A ver, ¿qué nos podemos comprar? Un muslo de pollo... Unas buenas patatas estaría bien, creo yo, ¿no? Tracción del efecto. Pesa cero y vale treinta y... Esto es poco tiempo, ¿no? Me valga treinta y cuatro monedas. Puedo comprar un buen pan. Yo entiendo... Hay nueve y vale cuarenta y cinco. Hay treinta y cuatro y vale ciento... Bueno, no sé cómo... Sí, tal cual. Hay nueve y vale un cuarenta y cinco. Y aquí hay treinta y cuatro y vale un ciento setenta. ¿No? O sea, ahí sigue habiendo cinco. No sé lo que es el treinta y cuatro. Va, es igual. Creven, no voy a comprar de nada a esta señora. Porque... Ni puta idea de lo que vale equipar algo. ¿Un buen vodka? En vodka, sí. Que es lo que quería el señor. El señor quería vodka. Y va con un unicornio por ahí. Sí, tan aburrido. Gracias por todo. Gracias por todo. No ha servido para... Para comprarte vodka. Es para lo que ha servido. ¿Eso es un perro? No sé qué animal eráis. Estaba limpiando la jarra dándole a besos. ¿En serio? No hemos llamado ya bastante la atención. Si nos reconocen cuando nos ven. Pues muy bien. Vamos lo primero. ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo se abre el menú? Esperate que aún le voy a azuscar a alguno. ¿Cómo se abre? Saltar, sentidos de brujo, llamar al caballo, correr. Bueno, no sé cómo se abre el menú. ¿Puedo matarlos? ¿Estamos gastando saliva en Valde? Habla ahora. Y sale ahí con un iconito de que soy pro. Vamos a ver. Hostia, esto compensa, que me das pericia. Somos como los Jedi. Somos como los Jedi. Oye, gente. El frío ha tomado la mente de Micah. Y yo voy a tomar tu lengua si no te deshacen. Y ya está. Misión cumplida, ¿no? Pregunta a los viajeros. No, parece que tenemos que saber más. Vamos, pues. A ver. Ah, mira los con las cartas. ¿Tienes un minuto? ¿Por qué no? Aldert Girt, asistente profesor en Contemporárea Historia en Oxfam Ferticat. Geralt of Rivia. Witcher, con tenure. Estoy buscando a una mujer. Long hair, dressed in black and white. ¿Has visto a alguien así? ¡Claro que no! No, a pesar de la populace, sé que la Horsewomen of War es pura poppycock. ¿Por qué estás aquí y empiezas a dudar por él? ¿Por qué no puede existir algo así? Si existen los brujos, si existen las criaturas malvadas y todo eso. ¿Por qué eso se aleja tanto de este mundo de fantasía? ¿Por qué no puede existir la guerra? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life. I seek knowledge, which I value more than life itself. I have a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and recorded all in my chronicle, my magnum opus. Interesante. Vuelve con tus libros ahora que pueda. Escribe sobre la guerra tal y como es. Interesante. Necesitamos a alguien para describir la guerra, lo que es realmente como. No de banners colorables y generales haciendo conversaciones, sino de la violencia, violencia y la crueldad de pensamiento. Ah, veo que no te pierdas la policia de la Academia. La violencia y la crueldad son detalles, si no importan a la corza de la guerra. Trinkets on the government of conflict, one might say. Hmm. Tell that to the people whose houses burned down. Eh, podemos ir conversando con él, parece buena gente. ¿No has reached an overgrad yet? Nope. But it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Redania on the other. Drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many are always choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. Hmm. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Well, moving. Alright. Gotta go. So long. A moment, Richard. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No. And I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. Ah, el juego de los huevos. Me cago in. Aprendemos. A ver, venga. Why not? Splendid. Here's how it's done. A ver esta puta mierda. Hacemos solo una partida, eh. Que con una me llega a cambiar líderes. Iniciar partida. Sacas una carta de tu baraja cada vez que ganas una ronda. Muy bien. Tu rival empieza. Cambia la fuerza de todas las cartas de combate de cuerpo a cuerpo de ambos jugadores a uno. Es una carta para cambiarla. Cambia la fuerza. Hacen lo mismo. La fuerza de combate a distancia. Vale, vale, vale. Combate de asedio. El mina los efectos de todas las cartas de clima. Bueno, pues vamos a ciclar esta. Por ejemplo, yo que sé. Colócalas junto a la carta con el mismo nombre para duplicar la fuerza de ambas. Tu puta madre. Tu puta madre la infantería. ¿Qué mierda de cartas es esto? Una corona para un veterano de guerra. Tu puta madre la infantería. Muy bien. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Colocar una. Coloca junto a una carta con el mismo nombre. No sé muy bien qué acabo de hacer. Comienza la ronda. Pero seguro que no lo he hecho bien. Tiene dos de fuerza. Y va a distancia. Maravilloso. Y se supone yo tengo que sacar algo de más fuerza. No sé lo que estaba allí. Y este era un... Bueno, tenía un nombre especial, claro. Lo ideal sería buscar la otra con el nombre parecido, ¿no? Comando francas azules. Son todo personajes héroes, por lo que entiendo. Médico. Y es asedio. Venga, la voy a poner de asedio. Es que no sé. ¿Es lo que tengo que hacer? ¿Qué? ¿No nos pegamos? Utilizar carta de líder. Saltar la ronda. Él ha puesto 3 en el combate a distancia. Seguro que... El combate cuerpo a cuerpo es más poderoso. Todo combate a distancia. ¿Y qué pasa? Aquí nadie gana. Esto es como... Ni idea. Ni puta idea. Estoy flipando, ¿eh? Pues a ver. Vamos a ponerle a esta ahí al lado. Y con esto le... Bueno, era lo de ambos jugadores, ¿no? Una mierda. Sí. Cambio la fuerza de todas las cartas de combate a distancia de ambos jugadores a uno. Buah, esto le jode un huevo, ¿eh? Lo que pasa es que las suyas a distancia son... Bah, sí. ¿Por qué no? Ven. Ahora usa alguna. Le sale perdiendo con esto. Ah, esa está a jugar todas las cartas, entiendo. ¿No? Debe ser algo así. Tiempo despejado. ¡Oh, Dios mío! Los ha puesto normal otra vez. Ha jugado bien sus cartas. ¿Esto qué hace que llueva? Madre mía. Desde luego a distancia me va a joder. En este país... Cambio la fuerza de todas las unidades de combate a asedio a uno. Eso no lo voy a hacer. El mismo efecto es para las cartas de clima. Bueno, pues por cierto. Porque ya para lo que me quede. Y claro, yo ahora podría saltar turno. Voy a perder. Entiendo. Entiendo que voy a perder. ¿No puedo sacar cartas? Utilizar carta de líder. Elige una carta de niebla impenetrable de tu baraja y juégala de inmediato. Volvemos a las mismas. ¿Saltamos la ronda? Yo qué sé. ¿Saltamos la ronda? Saltar ronda. Dejé que mantenerlo. Has pasado la ronda. Sí. Has ganado la ronda. Digo yo. Ya está. Gané. Lo mejor es que hay más. ¿Cómo salgo de aquí? Abandonar partida. Anda, tú. Por culo. Si lo que quieres abandonar, si lo haces en la partida, se considera una... Uff. Sí, bueno. Igual me daba algo si no hubiese ganado. A pesar que hay un juego basado en esto, me parece bastante preocupante. Muy bien. Ahí es un gato. Ah, el que queda. Y a este le sabemos el nombre. Guantir Odin. O algo así. ¡Oh! El tío que estaba afuera por la ventana parecía que estaba meando detrás de las vacas. Ah, ¿por qué no? Hostias. Pues parece que sí. Mira, es que el tío del fondo parece que está afuera. No he mencionado su nombre. Pero tú la describí perfectamente. Y una vez que oigo algo, nunca lo olvido. ¡Vale, ayúdame! Nuevo objeto recibido. Limón. Pues fue muy bien. ¿Cómo sabes a Yennefer? Me ha hecho un trabajo el otro día. Más de la balada de Dandelion, por supuesto. La única manera que un merced humilde podría esperarse de golpear contra la grandeza. A pesar de que eso es. Él es como suerte como yo. Y se va a pasar a un tío muy paciente. Esa es la importante, obviamente. ¿Has visto, Yennefer? No, de la pérdida. No, de la pérdida. No, de la pérdida. La pérdida. ¿Qué es? No, de la pérdida. y se fue, ya no está se transportó bueno, pues listo entonces pregúntanos pues ya nos podemos ir de aquí entonces, de esta mierda posada ¿qué pasa? buscan problemas parece que sí no quiero tu tipo déjame esto me da experiencia aparte nos digo el miñique extendido y ya está me ha dado 25 de experiencia mereció la pena hostias, que mal va esto ah, no puedo sacar la espada espérate no, no puedo no puedo sacar la espada a ver joder, soy el Kutaur no soy cabrones claro, ya si dejas a uno fuera ya de combate aquí va a montar en el caballo de momento no me hace falta bueno, igual está muy lejos ahora montemos le quito el caballo al otro ¿lo quieres montar? mmm, allá hay una quest supongo que habrá que cogerla, ¿no? vamos a ir a prender a la quest hostias ahí hasta me ha me ha lagueado a mí esto de jugar a 30 FPS eso es una mierda a ver, ¿qué es esto? clases, se busca madre mía a ver no has entendido nada ¿verdad? por supuesto ¿en serio podría aprender idiomas? vale, venga puedo cogerlas todas, ¿no? pues ya nada madre mía me están llenando de misiones secundarias y ahí hay algo también contrato el diablo del pozo manda a la misión antes de tiempo seguimiento a la misión al R3 que es posible yo que sé a ver ¿y cómo vas a apagarme entonces? no me insultes parece que puede ser amable o ser cabrón ya sabes por dónde voy a tirar curioso que el herrero se va a medan ¿verdad? solo dame Pero yo sí tengo ojos de gato. Bueno, no sé si son de gato, pero son diferentes. Muy bien. Incendio retorncido. Seguimiento a la misión. Utiliza tus sentidos de brujo. Ah, por eso lo del rollo de gato. Ah, pues bueno, echemos un vistazo. A ver. Vale, por ahí no podemos entrar. Ah, me marca las plantas y allí las huellas. ¿Y qué va a estar aquí durmiendo el tío? Apesa a meados y a vodka. Joder, si está en la botella. Para eso no se necesita ser un brujo. Genial. ¿Y cómo escapo? O sea, puede seguir estas huellas y no debería salir un mogollón de huellas por todos lados. Yo no entiendo. ¿Qué es esto? Esto lo puede coger. O sea, que ya me parece bien. Una red de pescar. Bien, bien, bien. Claro, y aquí ya se jode el invento, porque ya no le puede seguir. Bueno. Podría haber ido por ahí o simplemente cruzar. Tenemos aquí estas plantas. ¿Y ahora qué se supone que tengo que encontrar? ¿Algo aquí debajo? No, no parece haber nada por ese. Ni por este. Podría ser que estuviese por aquí. O a lo mejor hay que hablar con ellos. Espérate. Va a ser que no. Ya, te hice lo mismo. ¿Cómo sería diferente? Pese que yo qué sé. Anda, si siguen por ahí. ¿Qué lo veis? Está aquí la botana. ¿Estamos sumergidos? ¿En serio hubo enemigos aquí? ¿Qué al lado del pueblo? Bueno, lo que yo supongo que son enemigos, claro. Se supone que el tío será de aquí, ¿no? ¿Vamos avanzando, Geraldo? Oh, Dios mío. Menos mal que me lo explico. Espérate, que habrá que examinarlas, ¿verdad? Ah, no. Y ahora se lo hizo el Herrero a sí mismo. Molaría. Utiliza tus sentidos de brujo para encontrar a la persona. Joder, no puede ser esta. Vamos a hablar con ella. Bueno, parece que podemos robarle a la gente sin problema. Eso está bien. Chaquear. Y estará por aquí ese señor, entiendo. No, tampoco. Ah, vale. Pensé que era dinero. Ya le íbamos a quitar el dinero. Botea de agua, cerveza... Cosas útiles. Que necesito, claramente. Las velas... A ver, aquí está. Aquí que hay. Muñeco de magia negra. Uy, vaya. Habla con un sospechoso. Nap, se llama. ¿Os imagináis a los padres que le ponen de nombre a su hijo? Nap. Bueno, vamos a tener que darnos de hostias, ¿no? Hurracas. Bueno, no son muy diferentes a los brujos, entonces. Se hacen cualquier cosa por dinero. ¿Y qué tal si me das el dinero y te entrego también? ¿Por qué nunca habrá esa tercera opción? ¿No ves? Tenía una tercera opción. Me quedo con tu dinero y te vas a entregar. Bueno, pero te vas a entregar conmigo. En verdad, seguramente sí, ¿no? Dentro del lore, entiendo yo que... Diría que sí. Entonces voy a tener que romperte la cabeza. Es que esto me da experiencia. El otro, no lo sé. Va, venga, va. Vamos a darle de hostias. Sí, si es que además va borracho. ¿Lo ves? Toma, toma, toma. No, creo que me da más experiencia esto, ¿no? Ahí me puso 22. Bueno, el otro daba 25, pero yo entiendo que el pegarme con la peña... Me dará experiencia también. ¿Se haría un patrullo? Entonces, vamos a ir a ver el smith. Y tomar mi consejo. No intentes nada más. Te tiro una magia de fuego, ¿eh? Te tiro mi NG. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Artesanía, reparar, eliminar, mejora. Y desmontar. Vale, tiene ropa aquí este señor. Es peor que la que llevo, entonces nada. No se cansa con tanto... ¡Wow! Esto que mierda es, diagramas, grifo menor de Arth, 2% de intensidad... O sea, será para mejorar los hechizos. Tenemos ahí lingotes, tenemos las pieles... Bueno, o sea, solo necesito dinero para fabricar lo otro. Pues está bien, ya lo miraré con calma. ¡Hala! ¡Wow! Hemos hecho una misión, soy la hostia. Ahora me gustaría saber cómo mirar más el resto de mis... Vale, 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 vale. Inventario. Meditar, no, hostia, sé lo que me faltaba. Dándole al L1, por algún motivo me va directamente allí. Comestible. Si me tomo esto me emborracho. Espérate, ¿dónde está la...? El buen vodka. Estaré borracho ahora. Salve Dios. Objetos de misión... ¡Pah! Vale, 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 vale. Y aquí podré enviar en algún sitio las misiones. Perfecto. Misiones secundarias, que tendré un montón de ellas, claro. Ah, pues no, solo tengo uno. Contratos de brujo. ¡Madre mía! Pues si he cogido como seis misiones. Y hubiera recomendado dos. Por las otras no sé qué serían. Y esta me sale en este color... Tal vez por la dificultad, entiendo. Puede ser aquí el triángulo. Pues no sé para qué. No sé por qué sale el triángulo ahí. Le doy a la X y también me lo cierra. Y el triángulo de nuevo me lo cierra ahí. ¡Uah! No sé. Y podré marcarlo, ¿no? Haciendo esto. Ahora queda marcada por ahí. Es la que está siguiendo. Muy bien. ¿Qué hora es? Porque ya no sé lo que llevo jugando a esto. Es una y media. Ay, no, coño. Son las dos y tres. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Voy a hacer pruebas para ver que vaya mejor y eso. Y bueno, si lo consigo seguiremos grabando The Witcher. Si no, pues me pensaré grabar otra cosa. Pero me hacía ilusión jugar este juego. De momento me está gustando. No me parece tan ridículo como el Tiny Metal. Pues eso, señores. Si esto sigue adelante, podéis... Si lo veis en YouTube y le podéis dar un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Esto se grabará automáticamente, ¿verdad? Guardar partida. Las partidas guardadas con esta versión son incompatibles con las versiones anteriores del juego. ¿Se ha guardado? ¿Se ha guardado? No puedes guardar la partida en este momento. Ah, vale. Partida guardada. Pues listo, entonces. ¡Hala! ¡Nos vemos!